Artes Marciales de México, toda nuestra familia unida en esta transmisión, un saludo a todos quienes nos estarán viendo en vivo y a quienes se irán sumando a esta transmisión de manera diferida, de manera sincrona en los días, las semanas, etcétera, por venir, nos encontramos sin más preámbulos que con el doctor Sergio Robles Quintanilla, con quien revista Katana y un servidor, mantiene una amistad muy especial desde hace ya cuatro décadas, Sergio Robles, es un montonal de tiempo si lo si lo contabiliza. Sergio, un saludo a la audiencia que ya empieza a unirse a esta transmisión, por favor. Bueno, a todos mis compañeros, mis colegas y todos los que comparten este apasionante mundo de las artes marciales y en especial en mi persona, el Karate Do, les doy una bienvenida a esta entrevista que voy a tener con mi amigo Alonso Rosado y la revista Katana. Muchas gracias por seguirnos y estoy en la mejor disposición de platicar con él y con todos ustedes. Muy bien, Sergio, mira, qué te parece? Vámonos directo a la parte medular. Bueno, hay varias partes medulares, pero vámonos directo a tu Sanchin. Me encantó lo que dijiste allí y vamos directo a ver este video y enseguida regresamos a comentarlo. ¿Qué te parece, Sergio? ¿Estás de acuerdo? Adelante. Vámonos. A ver. Suscríbete. Mis compañeros contemporáneos me decían que ya no haya necesidad de ser Sanchin. Pero yo les dije que todavía podría quitarme el Sancho con tranquilidad y hacer Sanchin con tranquilidad y voy a ser cuarentena vez Sanchin. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Moxo? ¿Cuántas veces habrás hecho Sanchin en tu vida, Sergio? Así un número que te venga a la mente. Por lo menos las nueve veces que he hecho un examen de DAN. Más que las exhibiciones y prácticas, cualquier cantidad de veces. N, N veces. En efecto. Ahí te va a asistir tu amigo de décadas también, el profesor Arturo Márquez de Márquez-Doyo. Un saludo al maestro. Mi amigo y hermano MacArthur. MacArthur, exactamente. Ahí con mucho cariño. ¿Cómo le llamas? Ahí están las porras de Ocayama. ¿Tu hijo es el que está sosteniendo las tablas? Es correcto. Voy a bajar tantito el volumen al audio. Vamos a enseñar. Platícanos en qué consiste el Sanchin, Sergio. Porque es una prueba tan emblemática en el karate. Bueno, primero, Sanchin no es invención de Ocayama, ni invención mía, ni invención de México, ni invención del instructor. Sanchin es una cata tradicional, totalmente japonesa. Sanchin le llaman kata de las tres batallas. Porque en kata Sanchin es una competencia, y es una resistencia, y es un ejercicio para el cuerpo, para la mente, y para el espíritu. El cuerpo le gusta toda la parte que sea fácil, calientita, calientita. Al cuerpo no le gustan cosas difíciles. El cuerpo quiere todo lo cómodo, en zona de confort. y aquí al cuerpo lo castigamos, para eso se requiere que la mente sea más fuerte que el cuerpo, y el espíritu que debe ser inquebrantable en cualquier ser humano. Ah, mira qué bonita explicación, me encanta. Mira, ahí vienen los tablazos, Sergio. Y así cuando eso no se rompa en la primera, que quiere decir que no es de aquí, que no está preparado, ni tiene truco, ni tiene su grado de dificultad. Así es, como lo que acabamos de ver. Ajá. Y eso se hace en postura psico-dachi, lo cual implica un esfuerzo físico de piernas muy fuerte. Ajá. Y esta es una cata básicamente de inhalar y exhalar. Tensión dinámica. Prácticamente ese es su objetivo principal. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Y escuchen, podemos dejar de comer, de tomar agua, de sufrir, de todo, y podemos sobrevivir días. Pero, dejas de respirar cinco minutos y te mueres. Así es. Respirar es una parte importante de la vida. Respirar es vida. que te evoca todo esto, ver tu rompimiento, tu Sánchez. Mira, vamos a mostrar unos primeros saludos. Tenemos al licenciado en Derecho, José Antonio Cárdenas Hernández, que nos dice buenas tardes desde Cuba. Un saludo, José Antonio Cárdenas. Mira, tenemos a Alberto Gómez de Escuela Mexicana de Karate, alumno directo del profesor, nuestro amigo Jesús Crustelles. Buenas tardes, maestro Sergio Robles, maestro Alonso. Un gran saludo y mi admiración para ambos y muchas felicidades por su examen de noveno DAN. Testigo de décadas de su trabajo, mi gran respeto y una vez más muchas felicidades. Allá estuvo en la mesa de sinodales, en la mesa de honor. ¿Qué te parece ese saludo, Sergio? Me parece muy bien este profesor que yo le llamo Beto porque es mi cuate, es uno de mis consentidos porque él también a su vez es un extraordinario practicante de karate. Y un excelente ejecutante de kata. Así es. Mira, tenemos aquí al maestro de wushu, Agustín Martínez Jiménez, que también lo recordarás del día de la clase de artes marciales más concurrida. La clase de artes marciales diversas más concurrida en la historia de México, que allá estuvimos en noviembre del año pasado. Mira, te manda el siguiente saludo. Saludos, maestro Sergio Robles, mi admiración y respeto para usted. Y aquí sigue, maestro Sergio Robles, toda una institución del karate. ¿Qué tal? Tenemos a Raúl Vici, saludos al sensei Robles, quedé muy conmovido por su gran humildad al rechazar la cinta roja y decirle al sensei Antonio Márquez que la suya será la única. ¿Qué tal este comentario, Sergio? A ver, espérame, Sergio, vamos a regresar después de ver este momento al que se refiere, vamos a verlo otra vez, Raúl Vici, muy conmovedora, su gran humildad al rechazar la cinta roja y decirle al sensei Tony Márquez que la suya será la única. Vamos al momento y regresamos a comentarlo porque esto ya se puso sabroso. ¿Estás listo, Sergio? Estoy totalmente listo. Vamos. Bueno, bueno, muy buenas tardes, tardes de familia, profesores, que hoy hacen su examen, su profesión, profesor Sergio Robles, para mí es un honor y un gusto estar aquí graduándonos en esta ocasión de novenuda. Hacía la historia, el profesor Robles y yo nos conocemos hace 54 años cuando él empezó karate y yo también estaba ya también practicando karate. Todos sus exámenes he estado yo presente, inclusive hasta octavo edad él fue graduado por mi señor padre, profesor Antonio Marcos López, que fue fundador de Okinawa, karate don, pionero que había en las artes marciales en México. Y yo estaba en todos sus eventos y la verdad te felicito amigo, aparte de mi gran amigo, te felicito porque hiciste un magnífico examen, haciendo todo que realmente como siempre decimos, ya para un grado de octavo para para el latio, ya realmente con hacer algo ya con eso se sabe que uno es karateka. Y lo más importante siempre les digo yo que el legado que emisión padre nos dejó él también lo está llevando a cabo porque él tiene su organización y la prueba es aquí de que están sus maestros alumnos haciendo presentado también el examen. Él está poniendo el ejemplo. Entonces la verdad es un mérito ya hacer todo y su mérito lo está comentando con el lado así. Si es difícil los que hemos hecho karate sabemos que ya la parte física a veces ya nos falla pero lo importante es la parte mental si hay mente va a haber vuelvo. Entonces muchas felicidades por suerte que momento tan bonito Sergio ahí viene escuchen bien señores público papás mamás maestros hoy Tony me va a entregar una cinta negra no roja ni roja con blanco ni roja con nada negra lo único que puede portar una cinta roja en este país es él tiene 60 años 70 años que se lo hará entonces yo preferí y escogí elegir una cinta negra ¡Bravo! 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 bravo Sergio esa fue mi voz ahí bueno ahí vamos a ponerle pausa Sergio ahí es cuando el maestro Eric Schumann también te manda un saludo especial Sergio quiero escucharte a continuación qué comentario tienes sobre ese momento sobre el comentario que inmediatamente generó ya polémica sobre lo que declaraste sobre la cinta rojas y bueno como lo escribí en la nota de revista katana no se trataría de un evento donde estuviera involucrado el doctor Sergio Robles Quintanilla si no hubiera una dosis de polémica por favor tu comentario Sergio bueno yo elegí esta actividad y este deporte y este arte para hacer mi modo de vivir entonces yo tengo mucho respeto porque todo lo que soy y todo lo que he hecho en mi vida se lo debo al karate yo tengo mucho respeto por el karate he viajado a los países donde se practica artes marciales como Japón Corea China y pues yo no he encontrado tantas cintas rojas como hay en México y hay más cintas rojas aquí que allá que en Japón lo cual bueno pues y aparte usan cintas rojas maestros o practicantes que tienen practicando 35 40 años 45 años no es tiempo no es tiempo no es tiempo yo me di a la tarea de investigar un poco porque repito tengo mucho respeto por esto la cinta roja tiene que ver con la sangre la sangre es otro otra parte de nuestro cuerpo que si perdemos sangre perdemos la vida entonces cuando dices que es de mi sangre das la vida por tu hijo por alguien que es de tu sangre entonces cuando nos metemos al tema de mi sangre o la sangre estamos hablando de algo muy importante algo algo que es vital en nuestras vidas entonces la cinta roja me parece que merece más más respeto y tiempo una persona como Tony que oye cinta roja pues cuando yo entré al karate él ya era primer dan entonces por ejemplo yo no podía hacer nunca noveno hasta que él nos hiciera décimo y él porta la cinta roja con todos los merecimientos y reconocimientos al único cinta roja que he visto aparte de a Tony y a su papá a Isao Ishikawa un japonés que ya murió pero que vino a México y era décimo dan y fundó una línea de karate de Oshinkan en su momento bueno él así lo consiguió entonces pues yo de una manera humilde como dice Raúl Bici que si es el Raúl Bici que yo conozco debe ser el Raúl Bici papá y Raúl Bici hijo que fueron mis alumnos en la escuela de Polanco en fin pero entonces regresando al tema de las cintas rojas bueno pues yo ya veo una cantidad tremenda de cintas rojas de maestros con pocos años de práctica y con sextos séptimos danes y ya traen una cinta roja está bien yo respeto y como eso no tiene quien lo gobierne en este país pues se pueden poner las cintas que se les dé la gana yo le tengo mucho respeto a esto y yo voy a aportar mi cinta negra hasta el día que haga yo décimo dan lo cual está por verse por lo siguiente la factura del tiempo no tiene perdón para nadie por eso yo dije en este momento 53 años de practicar karate Tony ya es décimo dan mis contemporáneos Arturo y David ya son novenos danes pues dije bueno pues es mi turno y es mi turno porque aún me siento en plenitud de facultades físicas para hacer todo lo que hice pero no saben ustedes ya el trabajo que me cuesta hacer yo cogeri yo yo hacía yo cogeri a la cara sin problema excelente pateador hoy hago yo cogeri a la cintura o al pecho con un grado de dificultad terrible entonces dije ya es el momento de hacer esto porque puedo puedo quitarme el saco puedo hacer sanchin puedo hacer lo que lo que ustedes vieron que hice pero décimo dan si deja si pasan 12 años más menos a partir de este momento voy a tener 78 o 80 años y ahí si ya el décimo dan lo tendremos que hacer de otra manera y si no no pasa nada yo me muero muy feliz siendo noveno dan y se acabó muy feliz caray Sergio que que motivo que motivo aquí a mi amigo el doctor Sergio Robles pues que puedo decirnos una gran historia hemos viajado a varias latitudes hemos visto mucho del arte marcial como decías hace rato fuera del aire por lo menos dos veces hemos estado en el oriente juntos tantos y tantos recuerdos una persona que se podrá decir mucho de él menos que no sea congruente con lo que piensa con lo que dice y con lo que demuestra entonces será polémico muchas veces pero es congruente con su manera de concebir el arte marcial vamos a ver unos saludos más mi querido Sergio y ahorita retomamos partes del examen para comentarlo mira tenemos saludos desde Tepic Nayarit felicidades, admiración y respeto respeto de rito tenemos a Fabricio Rodolfo Arce lo recuerdas bien perfectamente felicidades maestro Sergio Robles le mando un fuerte abrazo al igual que a usted señor Alonso Rosado muchas gracias profesor Fabricio tenemos aquí ya me salté otro Ernesto Pérez Ordaz agradecimiento a mi eterno doctor sensei Sergio Robles por la invitación y hacerme volver a sentir la esencia del verdadero carácter Ernesto Pérez me dio mucho gusto verlo allá y que lo invocaras y que te asistiera también tenía por lo menos 20 años de no ver a Pimpón con todo respeto mi querido Ernesto Pérez así de cariño te deseamos todos Sergio tenemos Alberto Gómez nuevamente es una gran enseñanza que ustedes los altos grados de México nos enseñen que la cinta negra es la más importante y poner un alto al nacimiento de infinidad de cintas rojas que están apareciendo tenemos a nuestra querida Oli Marcial que gusto ver al maestro Tony Márquez entregando la cinta al maestro Robles felicidades gracias Oli a Jorge Ayala un gusto haber estado en su examen maestro tenemos a Saúl Solís del Valle saludos sensei Robles fue un honor pertenecer a su organización en los años 90's con el sensei Amador saludo también tenemos a Jorge Ayala saludos al maestro Alonso Rosado también muchas gracias maestro Jorge a Carlos Ishirrioku saludos master desde Teotihuacán Ishirrioku Karatedo nuevamente muy activo el profesor Jorge Ayala también aprovecho para felicitar a mi maestro Alberto García Barrios gran examen en verdad Sergio pues que te parece Sergio aquí manifestándose vamos a ver una cápsula porque creo que también hay que mencionarlo cuando el maestro Eric Schumann a través de los profesores Aguilar sus representantes en México el maestro Eric Schumann con quien también te uno una gran amistad recuerdo yo aquellas aquellas épocas de la NBL en México pues pues que decir Sergio ahorita nos vas a comentar es muy breve lo que vamos a mostrar de ese segmento hermanito Eric ¿cómo estás? buenas tardes espero tus hombres muy buenas tardes qué honor poder estar presente hablándote en este momento no solo el grado que recibes sino que el trabajo que hace yo por tantos años yo tuve el honor de estar contigo hace 30 años te conocí hace 30 años yo abrí la puerta con su escuela yo pude conocer resultados a ustedes un mal que estará de unirlos a ustedes más desde hace 30 años por lo menos que tienen ahorita qué bendición que estén unidos que estés pasando a ese otro grado eso solo se gana con trabajo y esfuerzo entregándote a tus alumnos y a la comunidad te felicito mis respetos y que sigas trabajando y les saludos a todos los madres y los entes que están promoviendose y a los que están visitando muchas gracias por el momento que me da el poder un fuerte abrazo sigue adelante hermano muchas gracias un comentario del maestro Eric Schumann Sergio nada para mí fue muy significativo porque los que conocemos de arte marcial y hemos viajado por el mundo Eric Schumann tenía o tiene aún no lo sé si conserva una escuela un imperio lo conserva en Guatemala no sé si aún lo conserve pero en esos tiempos hace 30 35 años que nos conocimos muy valioso muy reconocido un generador de campeones así es cualquier tipo de palabras que venga de gente tan valiosa como Eric Schumann son muy significativas para mí por la investidura de Eric Schumann y repito muchas gracias a él y a todos y cada uno de los que están mandando mensajes saludos y felicitaciones para mí son tan importantes las de ustedes como las de Eric Schumann muchas muchas gracias Sergio y tengo el gusto de decirte que entrevisté al maestro Eric Schumann el año pasado en esta plataforma de revista Katana también y con mucho gusto te comparto que sigue teniendo una gran organización muy sólida muy entretejida tú sabes cómo trabaja Eric Schumann vamos a ver un saludo de la última defensa hermanos Feregrino estamos con César Feregrino buenas tardes maestros felicidades al maestro Sergio Robles por su noveno grado todo un honor haber estado presente en tan excelso evento Antonio Casado ¿qué te parece? muchas gracias les repito es tan importante sus saludos sus felicitaciones como la del maestro Eric Schumann y de quien sea y que venga para mí significa y vale tanto una como la otra y me hace sentir bien cualquier palabra de ustedes que me hagan llegaros por este medio o por cualquier medio muchas muchas gracias perfecto mira Sergio Eric Arroyo mucha razón hay criterios y tiempos para recibir un nuevo Dan lástima que ya no se respete eso saludos a Sensei Sergio Robles y Sensei Alonso Rosado Eric Arroyo muchas gracias por tu saludo Sergio pues mira vamos a ver algunas imágenes de tu de tu trayectoria primordialmente del examen de noveno Dan del domingo 14 de mayo 2023 y lo recalco porque esto se seguirá viendo por muchos años vamos a ver algunas imágenes que te parece esta Sergio una de tantas veces en las que apareciste en revista katana que nos comentas al respecto pues nada recuerdos porque ahí lo estoy haciendo con uno de mis colaboradores de aquellos tiempos más cercano conmigo hoy ya no está conmigo pero esa esa fotografía la recuerdo perfecto y los que saben de karate esa fotografía se tomó en un estudio fotográfico no había no había no había distancia para tomar vuelo y brincar o sea era un paso y brincar entonces alto grado de dificultad cuando es en espacios más grandes pues corres y tienes más altura y más todo y más tiempo pero ese me acuerdo que fue una foto en un estudio fotográfico así lo hicimos en el estudio con fotógrafos con los que trabajábamos en revista katana y efectivamente estaban muy sorprendidos los fotógrafos en su momento porque decían como acaba de señalar Sergio Robles que con mucho vuelo y él estaba haciendo la Yoko Tobigueri que se ve allí mostrada por el Sensei Sergio Robles mira tenemos un saludo de Kyushu desde Querétaro excelente trayectoria un gran Sensei lo admiro un abrazo a ambos en el panel mira quien está aquí Francisco Alarcón saludos nuestro querido Panchito ese es Panchito mi consentido en mi corazón así es consentido de muchos es un tipazo Sergio él es como Chabelo es amigo de todos Sergio ¿cuántos años llevan trabajando juntos colaborando contigo el profesor Francisco? Panchito debe tener conmigo yo creo que unos 35 años o quizá ya él anda pegando a los 40 de que está conmigo digo de conocerlo lo conozco desde que era niño pero de que se de que se unió a las filas de Ocayama debe andar por encima de los 35 años fácilmente ahí que nos lo ponga Panchito para que nos confirme ahorita Jorge Ayala y lo mejor que hicieron todo el programa desde preformas hasta catas de alto grado eso fue genial y habla de un verdadero compromiso con el karate de verdad ahorita vamos a mostrar que te parece Sergio un poquito de eso que está mencionando Jorge Ayala tenemos un saludo de Josapad México saludos Alonso qué bueno que continúa la tradición y trabajo de tu papá qué gusto verte allá está el legado Josapad muchas gracias por tu comentario tenemos a Bernabé León González un saludo y felicitaciones al doctor Sergio Robles por su examen excelente y un honor haber estado presente en su gran examen ya tenemos el dato por parte de Francisco Alarcón desde 1966 1996 quiere decir que tiene 29 años contigo Sergio a ver él entró exactamente yo yo tomé la NBL y compromiso de hacer campeonatos con ellos en 95 al año siguiente Panchito se unió con nosotros claro totalmente totalmente correcto ahí está el dato mira ahorita regresamos con estas imágenes y vamos a ver lo que mencionan que Sergio Robles y todo el gran staff de Ocayama decidieron mostrar desde Preformas y aquí mencionas tú algo muy muy importante vamos a verlo Sergio venos platicando por qué decidiste hacerlo de esta manera porque en el público el 30% del público eran niños alumnos nuestros ok yo quería compartir con ellos que sus maestros también no sabemos la Preforma y también la hacemos lo mejor posible para ellos esa primera sección era en honor a la presencia de nuestros alumnos niños que les enseñamos Preforma y las Yos No Catas y entonces yo me sentía con el compromiso de que ellos vieran y si ellos ven Preforma entienden Preforma pues ellos ven su parimpay pues no entienden nada ni qué pasa que si la cata de los 108 movimientos eso a ellos no les emociona tanto más les emociona ver vernos hacer Preforma y Pina que verse un parimpay a ver vamos a ver eso Sergio y tu comentario no hay plazo no hay plazo que nos empila nos entrenamos y preparamos para este evento el plazo llegó y vamos a hablar de que es como le dio ya porque tiene un plazo que tiene que ir a ver eso ¡un subida! para los niños que están presentes vamos a hacer esta primera parte del examen por los niños porque los niños nosotros les enseñamos Preforma para principiantes y quiero que esos niños vean que nosotros también hacemos Preforma para principiantes en los grados altos se dice que ya somos grados ampliados ya no más hay que hacer una cata muy avanzada y ya o dos y ya pero nosotros queremos compartir con esos niños que están presentes aquí que nosotros también sabemos practicamos y hacemos lo que nosotros les enseñamos si les exigimos por eso empezamos desde lo más básico que es Preforma para principiantes ¡un subida! ¡re! ¡me más! ¡cante! ¡ya! ¡in! ¡ya! 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 esto lo llaman Preforma Sergio ¡correcto! ¡ya! un básico ¡ya! paso largo defensa abajo y golpe ¡no más! ¡ya! ¡ya! pues ahí está Sergio ahorita que lo vuelvo a ver no puedo dejar de mencionar lo siguiente ¿qué público más hermoso nos fue a ver qué público más respetuoso más entusiasta nos aplaudía cata por cata como a los como a los artistas canción por canción qué barro qué público y mis maestros yo mis respetos para todo mi staff y como lo dije ahí y lo repito ahorita una vez más eso sucede gracias a ellos Okayama existe y es lo que es gracias a ellos y yo puedo hacer estas producciones tan majestuosas y tan suntuosas y tan costosas gracias a ellos Okayama Karate Do está soportado en ellos yo no soy Okayama Karate Do ellos y yo somos Okayama Karate Do qué bonito mensaje Sergio qué qué motivo escucharte Sergio vamos a ver unas imágenes más y ahorita regresamos a los videos mira ahí con Mike Gary todos Rina Rusek tenía mucho tiempo de no verla y entregadísima Sergio no y su edad y su peso hace mucho también muy orgullosos todos de ella así es mira aquí Omar Abonce con una excelente demostración de defensa personal padrísima me gustó muchísimo Omar es extraordinario y mira mira pero no sabes el trabajo y antes yo me echa a ver si Yoko Gary ayudan o sea arriba pero o sea entiéndeme sin problemas fíjate Sergio te comparto yo tengo unos alumnos en la escuela bueno que tienen muchos años en las artes marciales y que ahora incursionan en todo esto puntos de presión llaves ya sabes lo que me apasiona y ellos formaron parte de la organización Okinawa en los 80's ajá ahí estaba yo ajá exactamente entonces uno de ellos los dos estaban en esa época tienen más de 30 años de haber pertenecido a la organización más más que eso 1975 y te recuerdan perfecto me pidieron que te saludaran Antonio Berumen y Héctor Labra muy orgullosos de haber estado contigo en efecto en esos años 80's yo formaba parte de ese equipo ah y espérate y entonces invocaban que tú hacías por ejemplo tu Yoko Geri y sin bajar la pierna la rodilla metías gancho y luego Maguashi etcétera etcétera de los profesores que vemos en la imagen pues en la primera fila estábamos Omar Panchito Rina yo Luis Manuel Cirilo en la primera fila y luego pues como hicimos formación de 8 de 7 de 6 de 5 pues ya se fueron pasando a otras filas pero al iniciar la primera línea estábamos compuestos por todos ellos y si olvidé a alguien por favor no se vayan a sentir porque ya saben que los gretecas son muy sentidos no me recuerdo de tanto pero eso es lo que me recuerdo en la primera fila y omití alguno por favor no se vaya a sentir se lo pido por favor oye aquí seguimos viendo un poco de la demostración de defensa personal muy bueno muy buena un buen hipón comite porque por ahí andaba gente de la federación de la cual yo soy el vicepresidente de la federación nacional de artes de artes nacionales japonesas de la cual yo orgullosamente soy vicepresidente y mi presidente no pudo venir por razones ajenas a su voluntad pero por ahí andaba José Luis García que es otro brillante exponente del del Shotokan y entonces pues los los tradicionales si ven que hacemos hipón comite sin pareja vamos a ser sujetos a a ser juzgados entonces por eso el hipón comite que hizo Omar sacó la casta por el hipón comite por el significado de ese ejercicio hipón comite es tan importante en esto como la cata así es que es la el el hipón comite es combate a un paso y eso que tiene que hacer con enemigo real y real barridas bloqueos todo con realidad mira aquí vamos estamos viendo una mawashi con Sergio Robles y todo el grupo el mawashi y el maige o sea las patadas circulares y de frente esas las sigo haciendo muy bien y altas pero el yoko gueri híjole que trabajo aquí seguimos mira la tomo en ague no es Omar Abonz Omar Abonz es el que va cayendo ese sector mira hay el momento en que partes la sandía oye Sergio a propósito ve como Mauricio obviamente ya llevaba muchos minutos en la silla está cediendo un poco y entonces al ceder un poco la sandía ya no estaba completamente perpendicular y entonces el corte no fue completamente transversal pero aquí no hay disculpas punto pero salió adelante todo en referencia a que de repente se cayó la sandía Sergio aquí la vemos cortar y tú tienes una filosofía muy especial que te recuerdo en revista katana en antiguos reportajes donde decías que se debe de hacer a la primera a la segundo máximo y si no saludas y sales a ver que nos puedes comentar los rompimientos tienen que suceder para poderlos llamar rompimientos con calificación de 10 tienen que ser a la primera y sin que tú te lesiones o lesiones a que te está ayudando si te lesionas tú o lesionas a tu a tu auxiliar el rompimiento ya no puede llevar calificación de 10 porque ya no fue perfecto y si vas a hacer un rompimiento y vas a usar 8 o 10 intentos pues evidentemente en algún momento se va a romper pero se trata de que sea la primera por eso siempre exijo y pido a todos mis colaboradores cuando me dicen es que quiero romper digo si primero quiero ver que lo rompas y como lo rompes y si si adelante porque eso de quiero romper todo hay que practicarlo nada se puede improvisar y menos en un escenario donde había 1180 personas si ese es un control exacto por las sillas que puso el hotel y por los boletos que utilizamos para el acceso entonces un evento donde van 1180 agentes pues tanto una como 1180 merecen respeto de parte de nosotros hacia ellos entonces no podemos yo no puedo permitir nunca que lleguen ahí improvisar rompimientos y cosas no si no está practicado y que yo lo haya visto y autorizado no pasa la demostración Sergio escucha esto voy a leer los mensajes de un amigo en común muy querido por nosotros que con mucho respeto expresa lo siguiente el maestro Gustavo San Ciprián Marroquín otro brothersazo mira saludos amigos mi admiración y respeto por tan ejemplar maestro que tal mira abrazo maestro Robles mi admiración y respeto todo esto de puño y letra de Gustavo San Ciprián Marroquín muchas gracias por invitarme hace rato platicamos y me manifestó su gusto de haber estado allí de ver tu liderazgo él me decía que aquí se podía ver que pues ustedes en la línea de Okinawa Karate Do pues había una escuela de líderes y tú eres un ejemplo de ello Sergio un comentario de eso nada primero Gustavito es uno de mis brothers muy querido y muy muy estimado y hay también de manera recíproca soy su admirador pues nada sus palabras son muy importantes y sabes por qué son importantes porque es una persona que conoce y de Taekwondo además y aparte él no es de Karate es de Taekwondo y él conoce y conoce a las planas mayores de todos los estilos entonces cualquier comentario que venga de una persona con tanta sabiduría y con tanto conocimiento y tanta tantos años en el medio tienen mucho valor Gustavo muchas gracias todo mi cariño mira tenemos al maestro José Jorge Rodríguez Daruma nos faltó el señor no lo no fue y era uno de mis invitados muy importantes mira aquí dice felicidades a todos los del examen y saludos al doctor Robles no pude asistir se le extrañó maestro se le extrañó tenemos a Guillermo Cerati gran máster Robles un abrazo Guillermo Cerati tenemos todos hemos tenido alguna vez ser apoyo víctima jajaja alguna vez hemos sido apoyo de alguien que hace exhibición de nuestros maestros con un corte de katana pero no nos preguntan los nervios que uno siente cuando vemos caer la katana sobre el implemento del corte pero es una experiencia es increíble a la vez se refiere a lo que pasó en el examen lo que ya referiste del corte de sandía vamos a ver el video Sergio que te parece para para que todos estén en el mismo canal y sepamos de lo que estamos hablando mira aquí viene el momento del corte en tu exhibición de Yairo el sable el kendo es otra parte medular del arte marcial japonés tan importante no podía dejar de existir uno de los de las demostraciones que fuera con espada y con sable entonces pues esa usualmente me corresponde hacerla a mí invité al maestro Alberto García Barrios que también es un maestro con mucha antigüedad muy importante muy emblemático en Ocayama Karate Do él ha atendido por años escuelas mías como Ocayama Pabellón Bosques hoy atiende Ocayama Central junto con Mauricio Cabrera entonces es un maestro importante y de grado alto ahí él está haciendo séptimo dan entonces lo invité a que me acompañara en este momento esta es la escuela que dejó el maestro Ramón Flores Ortega los cortes de Yairo este tipo de demostraciones ¿es correcto Sergio? es correcto todo eso lo debemos al maestro Ramón Flores Ortega en paz descanse y Dios lo tenga en su gloria un extraordinario maestro Pilar de Clubes Okinawa Karate Do es correcto y antes de ser Okinawa era Kyuden Kyuden así es la primera escuela que tuvo antes de afiliarse hasta el final de sus días permaneció en Okinawa mira ahí va el corte de Sergio ahí estuvo Sergio que padre recordarlo Sergio así es estoy viendo todo lo que me estás poniendo y de verdad estoy otra vez emocionado nos preparamos para esto muchos meses antes quizá más de un año para este momento el examen fue el domingo y todavía la noche del domingo del lunes del martes es sueño que que ya hay que ir que ya es tarde que falta a ver calmado Sergio ya pasó yo sigo 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 sí claro fue muy fuerte y algo que todos los que nos dedicamos a esto y sabemos cuesta un poquito más de trabajo hacer y dirigir sí entonces pero bien muy bien muy bien muy bien los años los años también sirven de algo y te dan una experiencia tal que puedes llevar a cabo todo lo que ustedes vieron mira Sergio este comentario tan bonito aquí te dejo a pantalla completa Fabricio Arce recuerde maestro Sergio Robles usted es una leyenda de las artes marciales muy bonito comentario Sergio muchas gracias mi Fabricio muchas gracias te recuerdo de muchas de muchas cosas importantes que yo hice y que tú estuviste conmigo el maestro Fabricio Arce en su momento Sergio se fue a vivir a Japón te acuerdas es correcto sí él él egresó de las filas de Toyama Karate Do y se fue a Japón y allí hizo una trayectoria interesante también pues el maestro Fabricio trajo a México un grupo al maestro Yuji Shimitsu creo que sí es correcto sí es correcto y a él lo trajo y venían cuatro o cinco cintas negras con él acompañándolo y el maestro Fabricio me pidió que se podía traer a esos seis japoneses a esta escuela a que dieran una demostración porque Fabricio consideraba que esta escuela era una escuela muy bonita y muy bien montada y que él quería que los japoneses vieran que había buenas escuelas en México y ahí fui cuando uno de esos japoneses rompió un bag de béisbol con la espinilla yo después de ver tanto realmente me impactó y de ahí viene que tú haces exhibición de es correcto ahí empecé a romper un BATS luego rompí dos un día rompí tres y estoy invitado a no repetir tres con dos está bien Sergio ya que evocaste ese momento vamos directo a ver tu rompimiento de BATS algunos de los rompimientos de hielo y vamos a ver este mensaje de Sabonín Israel Israel Meir Bernal saludos un fuerte abrazo de la comunidad del Taekwondo Sergio gracias muchas gracias todos somos hermanos Taekwondo Karate todos somos hermanos vamos a ver tu rompimiento de BATS yo no sabía esa conexión de que Yuji Shimizu te había inspirado a hacer rompimiento de BATS él no uno de los discípulos de Yuji Shimizu ah ok y lo hice aquí en Tecamachalco ahora si que yo lo vi de cerca dije wow me impactó y ahí empezó y de hecho de ahí se derivaron varias líneas que hasta la fecha siguen vigentes de Toshinkai Khan un abrazo a todos nuestros amigos porque dejó semilla esa llegada por parte de los maestros de esta línea de Toshinkai Khan junto con el maestro Fabricio Arce así es y hay historia y hay historia hay historia hay mucho que contar Sergio vamos a ver ese rompimiento ahí puedes si gustas ir comentando sobre el video como lo hemos venido haciendo bueno pues ya les repito que se rompieron BATS público su atención por favor es el último número del examen rompimiento de hielo de Héctor Muñez rompimiento de hielo de Paráunce rompimiento de hielo de Fernanda Juárez y rompimiento de hielo de Carlos de Monroyo y yo voy a romper cuatro bases dos acá dos allá al terminar los rompimientos todo el mundo se va a formar por grados ahí el grado valió hasta acá vamos a ver ¿está correcto? y antes de que se forme va a ir corriendo allá agarra su cinta ¿saben cuál tiene su cinta? y él dice yo con la cinta en frente para que yo venga nada más de Colón que uno no va a ser en frente ¡Muchas gracias! ¡Saludan fin! ¡Gracias! Coméntanos algo de lo que implican los rompimientos de hielo Sergio ¿cómo se deben de hacer? Tienen mucha dificultad mucha dificultad ojalá y todos los rompan a la primera pero por ahí a mi profe Fernanda le costó más trabajo y esas cosas simplemente demuestran que todos los rompimientos tienen mucha dificultad de hacer por eso es mucho mérito a ellos que se atreven a hacer esto yo por ejemplo no le entraría a romper hielo me acuerdo que hace años tú comentabas en entrevistas con Katana vamos a ver esto Omar Abonce aquí nos regresamos para poder captar tu rompimiento tu rompimiento de bats por eso no pudimos ver el de Francisco pero sabemos que lo hizo de manera excelente y ahí va Sergio ahí está lo que dices y Fernanda tenía que romperlo pero dos dos es mucho y yo sufro junto con Fernanda claro con que lo rompió con Katato sí ok con descendente Kakato en nombre japonés de la patada descendente ahí ya lo rompió y bravo por Fernanda bravo bravo en la transmisión de revista Katana ahí está y luego te vas al otro extremo por otros dos recordar es volver a vivir Sergio así es entonces repito ahí me impacté con este rompimiento de los japoneses empecé a practicar rompí un bat rompí a dos cuando hice sexto dan en el María Isabel Sheraton que tú estabas presente así es rompí tres pero después de romper tres soy más feliz rompiendo dos Sergio mira este este mensaje es largo buenas tardes por mi parte doy gracias para el estilo de Okayama Karate me gusta ya que con esto la disciplina que hoy practica mi hijo se encuentra practicando muy bueno estuvimos con el doctor Sergio Robles Quintanilla quien nos logró obtener su noveno dan felicidades para él y todos sus colaboradores maestros y alumnos y una felicitación por tener una muy buena sensei que es Fernanda Juárez que es la que hizo el rompimiento y el sensei Omar Abón se ofrezco mis respetos y admiración brillantes tanto Fernanda como Omar pero repito niña rompiendo hielo solo Fernanda la conozco por eso elogio más que lo haga así es mira Jorge Romulo Gómez felicidades a todos los maestros por su nuevo grado Sergio pues que que interesante vamos a ver que más tenemos por acá tenemos más clips vamos a ver un poquito un poquito de las patadas con Sergio Robles cuando tú en la parte de básicos exiges esto vamos a verlo mecanización número 5 es lo que vamos a ver ok ahí está 3 4 5 6 ahí está ajá 7 8 9 10 10 10 ¿qué te parece Sergio? muy emotivo muy emotivo gracias a Dios que nos permite hacer eso en vivo yo tengo otro mensaje de en vivo en vivo siempre todo es mejor gallos perros caballos mariachis karate frontón tenis americano fútbol soccer en vivo todo es mejor así es Sergio nada lo sustituye nada por eso te dije peleas de gallos carreras de caballos tenis karate todo en vivo es mejor música todo es mejor así es Sergio interesante mensaje aquí bueno lo que mencionaste que pues tú te sientes pleno para hacer todavía esta prueba de sanchin de las tres batallas de manera digna y vaya que lo demostraste mira ahí al profesor Arturo Márquez rompiendo sobre tu humanidad esas tablas los movimientos característicos de revista katata ¿te acuerdas desde que Ricardo Cruz tomaba muy buenos momentos tuyos lo del rompimiento de bats que mencionaste hace rato y tantas otras imágenes memorables mira ahí está la graduación con el maestro Tony el mensaje que ya diste mi Tony mi amigazo hace 54 años es mi cuate Tony como lo mencionó que bonito ahí está el diploma además que carisma de Tony ¿no? es un corazón andando igual que Panchito así es Sergio todos los quieren Sergio ¿qué mensaje le darías a todo tu público a todos tus seguidores a toda la comunidad de las artes marciales ya para acercarnos al cierre de esta emisión vamos antes a ver un video donde están todos involucrados el último que mostraremos tal vez vamos a bueno vamos a mostrar dos vamos a mostrar un poquito del himno evocando lo que dices tú de que nada como en vivo nada lo sustituye eso fue emocionantismo sí una alumna tuya pero iba en tono muy alto tenía que bajar el tono ahí va un alumno mía el nombre artístico es Sepia lo cual agradezco por este medio el honor que me hizo cantar el himno nacional a capela y en vivo no es igual himno así que la pista claro claro se vuelve a sentir el ve que belleza ve que bonito hermoso el otro eterno destino por el dedo de Dios escribió más de osar un extraño enemigo o pagar con sus plantas tu suelo y en su patria querida del cielo un soldado en cada hijo de Dios un soldado en cada hijo de Dios mexicanos al grito de guerra el acero a prestar y el ruido el presidio el presidio no era de 50 personas Alonso 50 personas en el presidio y retiene en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón wow qué tal Sergio volver a a vivir esto wow bueno pues la pregunta que me hiciste que es importante antes de que nos vayamos del aire a todos mis compañeros del arte marcial nos tenemos que poner a trabajar todos porque el fitness en general anda a la baja y por fitness me refiero a todo el ejercicio que se hace en salones cerrados llámese karate taekwondo yoga ballet gimnasia flamenco andamos andamos en vacas flacas nos tenemos que poner a trabajar nos tenemos que unir porque si nada más estamos peleando no progresamos entonces si todos trabajamos en un mismo camino y a un mismo fin tenemos que tener resultados forzosamente ya pasó la terrible crisis de la pandemia no hay más que trabajar no sé si ustedes tengan otra chamba yo nomás tengo esta y ser soy doctor pero ahorita ser doctor no me darían ganas prefiero seguir siendo karateka hasta el último día de mi vida entonces muchas muchas gracias un abrazo muy cariñoso para todos ustedes al público a mi staff lo adoro lo quiero y repito sin ustedes no sería posible nada pero la única forma de salir adelante en las crisis es trabajar y trabajar más porque si no no vamos a salir adelante bien y juntos hacemos fuerza separados nos debilitamos así es Sergio y vienen más más eventos que unirán a la familia del arte marcial tuvimos la clase de artes marciales diversas más concurrida y sigues con tu sueño de crear el torneo de artes marciales más concurrido en la historia de México platícanos claro que sí y ahora lo veo más posible por lo siguiente Banorte nuestro patrocinador oficial nada más Banorte patrocina la fórmula 1 nada más patrocina a la NFL patrocina a la selección nacional mexicana de fútbol a la verde que todos morimos por ella y ahora patrocina a Okayama Karate 2 wow que privilegio que orgullo que distinción tan más grande y con apoyos y patrocinadores como este tan fuerte tan importante se pueden llevar a cabo cosas muy importantes y en esas pasando y ahora lo digo al aire pero así bien tengo la próxima semana una cita con gente de Colgate Palmolive para que Colgate Palmolive ponga ojo en en el carácter y en este deporte entonces necesito material Alonso por favor tú estás lleno de material ahí ayúdame con algo por favor mira Sergio pues a la vez que vemos este mensaje de Oli Marcial que nos dice Katana siempre presente en los mejores eventos y vaya que ha estado junto con Okayama Karate 2 contigo a través de cuatro décadas habiendo pues reportado tantas y tantas aventuras Sergio un comentario a todo el auditorio de revista Katana para cerrar esta emisión especial con el doctor Sergio Robles Quintanilla fíjense bien a todo el auditorio todos los artistas y algunos son artistas de música y aquí somos marciales sin el público no hay show no hay taquilla no hay evento y ustedes amablemente son aficionados a este deporte o a estas entrevistas o a este a esto que Alonso es el único que a pesar de todas las adversidades que han pasado en este país y en el mundo sobrevive 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 ya no sobrevive la revista física pero sigue todo ese tema virtual y Alonso es muy virtuoso para todo ese asunto de la tecnología entonces señores muchísimas gracias porque repito si ustedes no estuvieran escuchando ni viendo esta entrevista no tiene sentido que Alonso y yo nos entrevistemos mejor nos vamos a comer y platicamos entonces esa entrevista sucede y puede suceder porque ustedes la van a escuchar y la van a ver si no existieran ustedes repito Alonso nos vamos a comer él y yo juntos ahí platicamos dos horas nos echamos unos tragos y ya se acabó y sucede lo mismo nos intercambiamos puntos de vista nos reímos nos divertimos somos felices y nos vamos pero esto sucede gracias a que ustedes van a perder un poco de su tiempo en estarnos oyendo y estarnos viendo y mandarnos un mensajito y eso alimenta Alonso y me alimenta a mí y alimenta a todos es una retroalimentación y todos necesitamos de todo entonces yo les doy las gracias en nombre de Alonso y en nombre de todos los que nos dedicamos a esta chamba porque repito los artistas el que canta el que baila el que hace karate artista necesita público y aplauso me aplaudes más canto más no decía Juan Gabriel y Vicente Fernández que no paraban de cantar mientras no paraban de aplaudir pues señores si ustedes me llenan los estadios yo les hago un evento cada ocho días así es Sergio si yo lleno por mil doscientas cada vez que yo voy a hacer un acto pues los hago más seguido porque tengo público tengo gente que quiere ir a vernos entonces gracias muchas gracias no hay más palabras más que gracias en nombre mío y de Aloncito Rosado Sergio ¿quieres que lea los dos mensajes que acaban de entrar? adelante pues ya estamos en esto vamos a ver mira dice Gustavo Díaz con muchísimo respeto me dirijo a todos y con mucho respeto y admiración para el doctor y sensei Sergio Robles Quintanilla por estar al frente de esta institución Okayama Karate me gusta todo lo que hacen felicidades por el noveno dan del sensei Sergio Robles Quintanilla y a sus maestros colaboradores y más aún con tener a una sensei como Fernanda Juárez que con disciplina ha llevado a mi hijo por un camino muy bueno que es el karate gracias sensei Sergio Robles por ello tenemos Antonio Casado de Lima Lama felicidades a todos los graduados en este magnífico evento valiosos comentarios los vertidos en esta entrevista el trabajo enaltece el espíritu felicidades una gran entrevista muchas felicidades gracias por compartir sus puntos de vista Alberto Gómez y Sergio pues con esto cerramos larga vida a las artes marciales Sergio mi admiración mi respeto por todos ustedes reitero mi admiración mi amistad hacia ti Sergio pues que vengan todavía capítulos importantes en los que podamos convivir juntos por el bien del arte marcial por el karate por toda esta maravillosa comunidad de las artes marciales que nos apasiona Sergio Horacio Mendoza felicidades a los dos maestros es un honor verlos gracias por todo su legado felicidades por su noveno Dan Sensei una última frase Sergio que nos deje reflexionando antes de terminar la transmisión ay Alonso me haces preguntas difíciles una última frase bueno pues todos los que enseñamos transmitimos nuestros conocimientos para eso para que eso suceda requerimos alumnos o requerimos seguidores y entonces los maestros no somos maestros si no tenemos seguidores y alumnos gracias por seguirnos y gracias por permitirnos a los maestros sentirnos útiles enseñando educando y haciendo personas de bien mejores mexicanos mejores seres humanos muchas gracias eso hace karate entonces una vez más una palabra muy sencilla y que abre puertas en el mundo es muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por sus palabras por sus mensajes en nombre mío en nombre de todo mi staff que es invaluable en nombre de Alonso Rosado que es el único periodista que sobrevive a pesar de los pesares y en nombre de todas las artes marciales del mundo y de México caray Sergio larga vida a Sergio Robles Quintanilla larga vida a Okayama Karate Do larga vida a las artes marciales hasta siempre nos estamos viendo Sergio muchas gracias gracias a todos y a todas nos vemos pronto